mira qué van a hacer mira lo que van a hacer así se mira como sangre esto es YOLO ahora voy a ponerlo para cerca es frío 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 ayer fuimos a la clínica con el doctor podólogo el especialista en ella en ella pone alcohol alcohol le puso alcohol alcohol pues ella pone un spray frío con allí ya estaba pues la ponieron la puya 4 y aquí en acá y aquí en acá las dos en acá cuatro cuatro tú la contaste bien y 4 y 4 y 4 y mi papi está quitando la esto el agua con la ahora mira mi uña que no está mal porque yo fui allá es frío es frío es frío es frío es frío mi hijo él tiene la oficina una ruta 7 una ruta 7 si ok ok ya lo voy a buscar a ver si lo tengo ya no está como en la doctora ya va a estar papi ya va a estar tiene mucho frío también si si si